La familia de la reina del Tex-Mex está involucrada en la bioserie de la plataforma digital Maya Zapata como Selena Quintanilla en El secreto de Selena, foto, Telemundo Maya Zapata, quien personificó a Selena Quintanilla en la serie El secreto de Selena, aseguró que Netflix no dirá toda la verdad en la serie que está preparando sobre la reina del Tex-Mex No por supuesto que no dirá toda verdad, cuando lo hace la gente que amó a ese ser Hay un inevitable romanticismo al hablar de esa persona a la que amas Y eso no quiere decir si está bien o mal, dijo la actriz a Grupo Cantón Tienen todo el derecho de hacer eso, claro que no va a ser desde el mismo enfoque, añadió Zapata quedó muy satisfecha con el secreto de Selena Eso es lo que queríamos hacer y es lo que yo quiero ver como espectadora No quiero ver ídolos, sino gente real, comentó Se dice que la serie no tendrá una segunda temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!